Hoy tenemos un vídeo, es que no sé ni cómo explicarlo, es decir, el más circo de todo en nuestro canal, ¿estás de acuerdo? Sí, le diría a este una estísima. Porque yo tengo una parte dentro de mí que tiene un drag en mi interior todavía sin descubrir. Y a veces veo RuPaul y digo, ¿cómo sería yo de drag? Entonces hoy esa fantasía se va a realizar. Y qué mejor que yo, que lo conozco muy bien y le diría, sacaste un máximo partido con esa... Sí, entonces... Racco facial. No me ha dicho lo que me va a hacer exactamente, pero me va a poner de drag. De drag fruto. Bueno, ¿por qué? Porque sí.